La realidad del lunes suele ser dura, dramática. Claro, pero conviértala en una fiesta con esta receta. Así es, se trata de unos jalapeños rellenos en taco. ¡Viva México! ¡Viva México! De nada más, como tenemos bien llena la fonda. Ahí está, ¿de qué se trata este bellezón del sabrosón? Se trata de una tortillita de maíz bien calientita. Además, encima va a tener un chilito jalapeño con sabor a su atún, su cebolla, su tomate y sus aceitunas. Y no solo eso, sino también una salsita con sabor a mayonesa y chile chipotle. Y por eso, los ingredientes aparecen en su pantalla y... ¡Ya! ¡Ahí está! Comencemos recordando qué es desplemar. Repeat after me, desplemar. ¿Qué es desplemar? Desplemar, exactamente. Por ello, vamos a mostrarlo hasta gráficamente. ¿De qué se trata? Más bien, quitarle el sabor, mi Fer. Lo adelantamos. Y para quitarle ese sabor intenso a los alimentos, como el picante, tenemos agua bien caliente. Es decir, burbuja violenta. ¡Violenta! Además de eso, una vez que ya anda bien prendida esa burbuja, ¿qué hacemos, jovenaza, jovenazo? Vamos a agregar este piloncillo en su presentación bebé. Si encuentra el papá, no pasa nada, también agreguelo, ¿va? Un cachito, ¿no? El punto es dejar que acá... ¿Qué sucede, mi Fer? El calorcito va a hacer que se funda perfectamente. ¿Hacemos magia? ¡Sí! Acá está la magia, acérquese, porque ahora va a llegar la gran estrella de este país, una de las grandes estrellas, y se trata de chile jalapeño. Una de las grandes estrellas de este país. Pero además de mí, también va a llegar, ¿quién es el chile jalapeño? Porque ya está bien desvenadito. Ya no le digas nada. Es decir, ya sin sus semillas. Aquí se alcanza a ver perfectamente. Este cielo, mi Charlie, lo vemos. Ahí está. Siempre anda un rebelde ahí, como el Capi. Te quedan algunas. Como el Capi, ya sabe, pero sabe que nada más ignorelo. ¿Ahora qué hacemos? ¿A mí? No. No pasa nada, mi Capi. Es como una semilla redonda. Exactamente. Estos chiles para que se cocinen perfectamente. ¿Cuánto tiempo? Hasta que cambien de color. No se me preocupe por el tiempo. Simplemente échale un ojito y de esta forma le van a quedar. Aquí está, memoria fotográfica. ¿Ya lo vio? Por si hay duda, nada más de GBA. Hay mucha diferencia. Muchas. Acá está el recién echadito aquí al calor y después de cierto tiempo. Sí, acá está la chacuera. Ahí lo tenemos al cuadro. Muy fácil. ¿Les parece? Como cuando te metes al jacuzzi. Claro. Te pasa lo mismo. Exactamente. Te arrugas un poquito. Ahora, gritamos fuerte que iba a Veracruz. ¡Viva Veracruz! Con esta minilla. Vean nada más qué belleza. Vente, mi Fer. Vamos a hacerlo porque ya tenemos la cacerola bien caliente. Agregamos queso aceite. ¡Wow! Y después de esto viene doña de la cocina, es decir... ¡La cebolla! La cebolla. Quédate acá, por favor. Aquí me quedo. Es el director técnico de esta preparación. Y después de esto, que su chiquitito papá... ¡Echa de abajo! Exacto, mi Perélope. Vamos a agregar acá más aceite porque la abuela estaría un poco preocupada. Aquí hace falta aceite y le agregamos. Además, viene también el patrón de la cocina mexicana... ¡El quinto mate! ¡El quinto mate! Oiga, ya lo sabe que aquí vamos mucho más rápido por cuestiones de tiempo. Ya pronto nos vamos a quedar con más tiempo de venga, pero por lo tanto lo hacemos más rápido. ¿Ya estás comprando más tiempo? Tranquilícese, tranquilícese. O sea, ¿cómo se ve en el tiempo aquí? Estoy negociando con Dío. Pero en eso ya lo sabríamos. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente usted ya sabe que tiene que dejar que cada ingrediente tome colorcito, que cambie, que cambie la textura. Y después de esto llegan que sus aceitunas. ¡Ay, ay, ay! Oigan, ¿también podrían ser pasas o sus alcaparras? ¡Sí! También podrían ser. Todo depende de qué tan apretado ande del bolsillo. Yo, por ejemplo, ando bien asfixiado, por eso hasta me tiran con las aceitunas. ¿Va? Ok. Después de esto, también de la tiendita llega que su atún. El atún. Para, para. Imaginen, ¿cuántos pesitos me costó esta lata? ¿Ocho? ¿Otra? Ay, mi padre. No, tampoco sé el payaso, mi paqui. Doce, doce pesos. Treinta, chavos, treinta. Ah, bueno. Es una anastota de la grande. De la grande, de la grande. Entonces me costó un poquito más. No sé el payaso. Compras el caldo. Ahora, agregamos también queso orégano. Ya saben, para tener suficientes aromas, mi Fer, sabores. Ok, ok. Y no solo eso, sino también chispazos de color verde. ¿De quién se trata? Cilantro. Cilantro. En este caso, perejil, chavis. Digo, perejil. Perejil. Ahora, ya que andamos ahí, dejemos que quede bien sabrosito. Ya saben, tonifique su sabor con sal y pimienta. En este caso, el atún tiene lo suyo. Pero una vez que andamos ahí, familia, es momento de una ultra mega practice salsa. Así es, acérquese para que la hagamos, por favor. ¿Y cómo la hacemos? Llega acá bronceador de gasparín. Mayonesa. Mayonesa, mi Fer. Te la dejo, te la dejo. Y además de esto, también va a llegar una consentidaza de casa, que es la pulpa de chipotle. Tan solo dos ingredientes, pero imagínese el sabor que va a tener aquí. El sabor de la mayonesita con el chipotle, de locura. Y una vez le damos su buena meneada, mi Fer. Eso. Vamos a integrar perfectamente hasta tener un solo color. Y después de esto, ahora sí. Como le decía, Fer, vamos a convertir este lunes en un sabrosón con la presentación. Vea, acérquese, por favor. Te voy a la tortilla de maíz bien caliente. Y después de esto llega nuestro jalapeño bien rellenito. Ahí lo vio. Vea nada más esto. Ahí está el atún, también las aceitunas, el jitomatito. ¡Queremos más, familia! ¡Queremos más! ¡Siempre! ¡Nunca nos hace falta! ¡Vetele con la que hicimos! Vamos a dejar que nos acompañe la mayonesa con sabor a chipotle. Y de esa manera, ¡hemos terminado, familia! ¡Venga la alegría! Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!